Eeeh Eeeh Que? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 del DLC Perdido en Marte y vamos a continuar Eeeh Estamos aquí en la, en la mina, si en la zona esta de la mina Digamos, eeeh Donde, bueno, pues reventamos en El último episodio de una reina Y ahora he visto que por ahí hay algo De, de, de Nixon, no? De Clutch Nixon Eeeh Ostia, esperate que me he metido en la arena Ya me he metido en la arena, vale Llevo unos días sin jugar Vale, estoy un poco Vale, esta es la escopeta Si, esta es la escopeta Y esto es el fusil, vale, vale, vale Vale, hay que, hay que hacerse otra vez un poco Llevo un par de días sin jugar, como digo, a A este DLC Y, y, hay que darle poco a poco, tío Eeeh, llevamos por ahí un acrobacio, como digo, de De Clutch Nixon, de estas Eeeh, no se, habrá que ir para allá, no? A ver que encontramos Vale, bienvenido a Marte Como que bienvenido a Marte Tu objetivo principal es activar los terminales de Erna Y recoger todas partes del cuerpo de Hark Busca núcleos de energía dentro de las reinas Y por todo el planeta, deberás usarlos para activar los terminales de Erna Activa las antenas para localizar los núcleos de energía, los terminales y otras actividades Al activar los terminales de Erna desbloquearás planos de objetos Y al mismo tiempo reconstruirás sus defensas robóticas Vale Eh, sí Vale, eh, voy a pasar a la conversación de estos dos Y tenemos aquí una carrera Necesitas las salas espaciales para poder participar en esta actividad Consigue el plano Universal 1 para desbloquear esta mejora e imprime las con la impresora 3D Vale Vale Vale, supongo Sí, supongo que sí, que vale Vale, pues vamos a ir a este centro de reparación de robots No sé qué será, si es una antena La verdad es que no tengo idea, pero bueno Vamos a ir para allá Vale, eh Vale Puedo ir por aquí como volando un poco ¿Quién me está viendo? Me está viendo este de aquí abajo No sé cómo Bueno, ¿sabéis que tenemos aquí...? ¿Tenemos gente detrás? Sí, tenemos gente detrás Vale, muerto, no Tenemos aquí al compañero, ya lo sabéis Pero vamos, que el compañero es más bien... Más bien inútil, ¿no? Es como que ataque y dispara bastante, pero no tiene daño, tío No, no, no hace daño a... A los... ¿Cómo se llaman estos, tío? A arácnidos, joder, a los arácnidos Vale, vamos a seguir, supongo Están viendo, pero ya sabéis qué pasó Bueno, ya estáis viendo qué pasó A ver, voy a llegar hasta aquí ¿De allí podré llegar hasta allí? Pues vamos a intentarlo Ah, sí, joder, sí puedo planear Claro que llego Claro que llego, joder, sí puedo planear Vale, vamos a ir para allá No sé qué es lo que vamos a encontrar allí Pero bueno A ver aquí Me está siguiendo aquí el... Sí, mira Joder, lo llevo demasiado cerca Pensaba que se iba a quedar un poco más atrás Vale, por aquí en principio Debía llegar... Vale, sí, llegamos sin problemas Y aquí hay barriles, venga Vamos a ir pillando barriles y cosas Tenemos ahora mismo 1200 de... De dinero, podríamos decir Aquí Vale Sí, vale Te encuentro en el inicio del terminal Vale Tengo que volver a ser humano Como la Palme siendo un robot Ya no habrá ninguna forma de revivirme Los humanos tampoco reviven No ha pasado nada Ya, ahora Y en el futuro ¿Quién sabe? Los nudos de energía de este centro Precisen reparaciones Se ha enviado un bot Vale Sigue al Reparabot Vale Tengo que protegerlo Imagino que no van a empezar a salir enemigos El bot no puede usar y efectuar reparaciones al mismo tiempo Descubrimos, coleguilla Vale 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 Vale, voy a intentar no meterme en la arena ¡Hostias! ¿Qué haces aquí, crack? Vamos a saquearlo No me quiero meter mucho en la arena ¿Dónde está metido? ¿Dónde está metido? Vale, voy a reparar esto de aquí Esto de aquí Vale Vamos a cubrirlo Está completamente metido a la arena Van a empezar a salir aquí y aranidos en cualquier momento Vale 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 Ese es chungo, eh Vale Va a sacar la escopeta Vale Joder Joder, le estaba metiendo con la escopeta y no moría El colega Vale De hecho ha explotado, ¿no? No sé Da igual Vale, parece que vamos a recuperar la vida Iba a usar una venda, pero He visto que tampoco hacía mucha falta Vale, este es chungo, eh Este es de los gordos gordos, eh Vale Aquí están saliendo ya demasiados enemigos, eh Aquí están saliendo ya demasiados enemigos Wow Los he hecho el lío... Sí, los he hecho el lío bastante No sé qué está haciendo aquí el robot, pero... Vamos, que... Si me ayuda bien, si no, pues... Reparamos o restablecimos el centro este Vale Y ya vamos a un 30% Vale, desbloqueamos las alas espaciales, ¿vale? Las alas espaciales esas que me hacían falta para... Para lo de Clash Nixon Eh, ¿qué tenemos aquí? A ver, ¿tenemos una nota? Eh, a los robots de RNA se les ha muy bien averiarse Y unos cuantos han llegado a dispararme Seguro que ha sido un accidente, pero estos problemas convierten a estos bots en un lastre Así... He estado analizando los dañados Si el problema es mínimo, los meto en capsulas inmovilizadoras para repararlos Si no... Van directos al muro láser No voy a arriesgarme Vale Es una nota de Larry Parker Ah, así que a eso se refería Erna Me dijo que hubo otro antes que yo... Vale, acabo de usar el corta rollo sin querer Eh... Vale, vamos a pillar esto ¿Quién sabe, tío? ¿Y a quién tú no le importa? En serio, ¿a quién podría interesarle lo que hizo el externo? De verdad, el tío era un puto friki, ¿sabes? Bueno, a no ser que estés la hostia de interesado en saber lo que hacía aquí ese nombreras En ese caso, seguro que ahí tienes papeles garabateados para aburrir Vale Pues aquí Hark diciendo tonterías para variar Oye, ¿el robot este qué? ¿Dónde va? ¿Dónde va, tío? No sé dónde va Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Creo que no... Creo que no hace nada Vale, bien, vamos a ir... Podría ir a Croacia ahora Sí, en teoría debería poder ir Vamos a hacer un viaje rápido Vamos a hacer un viaje rápido, nos quitamos un trozo del camino Espero que no tarde mucho Es viaje rápido por algo Vale, es viaje rápido por algo No debería tardar mucho Y... nos vamos a ir a hacer a lo de Clash Nixon, tío Ya que lo tenemos aquí cerca, estamos aquí Y tenemos lo de las alas espaciales Bueno, a ver... Lo tenemos, pero no las he comprado, ¿no? No sé si tendré que comprarlas o algo Tiene toda la pinta de que sí A ver, tiene que estar en objetos Me imagino Mejora ese traje espacial Tiene que ser una de estas, por cierto Creo que... Creo que compré este de más explosiones No, no recuerdo Tenemos aquí las alas espaciales, ¿eh? Vale, mejora el cinturón antigravedad Con alas que se adaptan perfectamente a la atmósfera de Marte Vuela igual que en la Tierra A ver, yo en la Tierra no estoy acostumbrado a volar, ¿eh? No sé Vale, igual hemos comprado las alas espaciales Y habrá que ver cómo funciona esto Vamos a irnos para allá Estos son vendas Vale, el cuadrado Si le doy al cuadrado, abro las alas Vale, es como un traje aéreo Vale, 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 vale Es un... Es el traje aéreo, ¿vale? Es el traje aéreo de aquí, de este DLC Vale, 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 vale Me parece correcto Me parece muy correcto A ver si se recarga esto Vale, se ha recargado Vamos a subir Sí, llegas, llegas, llegas No jodas, no jodas Vale Bien Bien, 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 tío Pues vamos a hacer esto, tío Esto es una carrera Y parece que es con el traje aéreo O con las alas espaciales Llámalo como quieras Vamos a hacerlo, venga Las acrobacias estas de Clutch Nixon Mola, suelen... suelen molar La velocidad mata, pero en el caso de Clutch es la envidia de los dioses Igual a su grandeza con, ni más ni menos, el milagro divino Vamos allá Estaba ahí hablando, pero tampoco me interesa mucho El cotorroyo estará invencible, sí, gracias por el consejo, ya lo sabía Vale, tengo que saltar Vale, para desplegar las alas espaciales salta y pulso cuadrado cuando se indique Vuelo alto con las alas espaciales, ajusto las controles con L, ve con cuidado y con delicadeza Como si se tratase de una mariposa en peligro de extinción Supongo que sí Tres, dos, uno, vamos para allá Vale Espero que no sea muy complicado, porque tampoco el traje aéreo es que tenga aquí una movilidad de la hostia Vale, me ha pasado eso, en serio Me lo he saltado y casi no lleva, de hecho creo que no voy a poder hacerlo porque... Vale, se acabó el tiempo Eh... déjame repetir, ¿no? Ponme allí para repetir, por favor Me he saltado a uno, me he saltado a uno, pero es la vez que más lejos estoy llegando A ver... a ver dónde acabamos, tío A ver dónde acabamos y a ver si me lo paso, porque... Sí, parece que sí, me lo voy a pasar, tío Joder, lo complicado es el uso del comienzo, tío, y el giro ese, tío Lo complicado es el giro ese, tío, el giro ese y no saltarte una de las del comienzo, tío Vale, completamos esto Supongo que habré cortado, porque lo habrá jugado 6, 7, 8 veces, no lo sé Pero, tío, el giro ese, el giro ese era complicado, tío Tenías que abrir bastante, no tocarte con la roca, no caer en el suelo Joder, vaya tela, nos dan 1.000 Uf, nos dan 1.000, tío, sabía que había que hacerlo Eh... Reina de la torre derruida ¿Eso dónde es? Eso es aquí Eso es aquí ¿Dónde hemos aparecido? Ah, vale, terminamos, terminamos la acrobacia de Clash Nixon y aparecemos ya en la... En la zona donde hemos acabado, digamos, la carrera Vale, 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 vale Interesante Tenemos ferremonas cangrejiles de esas Y tenemos aquí barriles de estos que vamos a pillar Porque nos hemos gastado pasta en las salas espaciales Que hay que pillar, hay que pillar pasta para las armas Porque hay que mejorar estas armas, tío Tenemos un fusil y una escopeta Pero hay fusiles y escopetas mejores Y no sé si hay algo más, creo que hay francotiradores también Eh, vale, vamos a pillar esto Y la reina que debe estar por ahí Además está en movimiento, así que supongo que será la reina Lo que no se está marcando Debe ser la reina Vale, a ver, las ferremonas cangrejiles estas, vamos a cogerlas Ahí debe estar Vale, he tirado dos ferremonas cangrejiles de esas No sé si servirá de algo Vale, vamos a atacar, vamos a atacar Venga, venga, va, 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 va Vale Vale, tengo que recargar el arma, tío Le he metido un monstruo Vale, es como que no me ha visto, ¿no? La reina Vale, voy a tirar más ferremonas cangrejiles de esas Parece que se ha entretenido como con eso, ¿no? Parece como que se entretiene con eso, ¿no? No puedo que se entretenga, mejor Vale Estoy aquí metiéndolo con la escopeta, tío, voy a cambiar ya la escopeta Escondido Otro en fila india y al final acabaron depres y tal Decían que se sentían utilizados No todo el mundo está hecho parado con rolear su... Vale Estamos bastante... Estamos bastante bien colocados Vale, la reina ha parecido bien Vamos a marcarle a este ataque Y vamos a seguir desde aquí Y vamos a seguir desde aquí ¡Gracias! Voy a aprovechar para pillar esto. Y allí ha aparecido otra vez. Está yendo por el robot, eh. Por mí, mientras vaya por el robot, perfecto. Si matas a todas las reinas, asestarás un duro golpe a los arácnidos mientras consigues los núcleos de energía. Porque las cinco reinas que elimines, Erna te dará una recompensa. Vale, pues esta es la segunda reina que eliminamos, ¿vale? Ahí está. Reina eliminada, vamos a saquearla. Y nos vamos a llevar el corazón de la reina y nos vamos a llevar todo eso. Vale, por aquí como muchos barriles, pero... Encima de la arena, ¿no? Vale, estoy pasándome por la arena, da igual, ¿no? Vamos a pillar todo esto. Vale, no nos ha dado mucho, pero bueno, algo es salvo. Esto va un poco... Va un poco hecho mierda. Va un poco hecho mierda aquí el arque este robótico. Vale, vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto. Y vamos a mirar el mapa. ¿Qué encontramos por aquí? Pues no veo nada, la verdad. Por aquí no veo nada. Así que habrá que irse ya a la zona de la derecha. A esta antena de aquí. Habrá que irse a esta antena de aquí. Vamos a ir para allá. Vale. A ver si pillamos algo de camino. No, no parece que vaya. Vamos a pillar nada de camino. Aquí hay hormonas estas. Vamos a pillarlas. Vamos a pillarlas porque he gastado, creo, las tres que tenía. Pero eso como que... No sé, distrae un poco, ¿no? Parece, o... No, no sé, la verdad. No recuerdo para qué servía. Vale, la antena está allí. 300 metros. Los hay que subir hasta arriba. Y aquí hay... Aquí hay cosas. Aquí hay cosas. No sé. Las veremos después de activar la antena, imagino. Cuando se activa la antena como que se descubren, ¿no? Las cosas de la zona. Parte de cuerpo... Hostias. ¿Qué son eso, tío? ¿Trodáctilos o qué? Esos son arácnidos también, arácnidos voladores. Vamos a pasar de eso, ¿eh? Arácnidos de élite son más resistentes y cuentan con ataques más fuertes que los arácnidos normales. Vale, esos son arácnidos de élite, parece. Pues bien. Pero primero vamos a activar la antena. Y ya después sirvemos por la parte de cuerpo de Hark, que no sé qué parte de cuerpo será, ¿verdad? Me vamos a pillar aquí en las alas, tío. Vale, bueno. Algo me ha servido. Vale, ojo. Vale, vale. Lo voy a pegar. Da igual. Vale, pero que están aquí, tío. Que van a atacarnos aquí también mientras subo la torre. Bueno, o la antena. Parece que sí, no lo sé. A ver, ¿por dónde...? Vale, por aquí, ¿no? Por aquí parece que es por donde tengo que subir. Vale, no parecen difíciles de matar, ¿no? Vale, no parece difícil de matar a esa gente. No sé. ¿En serio he caído desde ahí? No sé. Pero sabes que no te lo hemos pedido, ¿no? Lo sé, lo sé, pero es que pensaba que pasar por una situación como esta había reforzado nuestra ya histórica amistad. No sé. Es que es mucha responsabilidad. ¿Y quién guardaremos? ¿Hay alguien más responsable que yo? ¿Quién es más responsable que yo? ¿En serio? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya has visto mis pantorrillas. Parecen putos jamones de Navidad. Soy un hombre muy poderoso y, por lo tanto, también soy muy responsable, Nicolás. Esa frase no quiere decir eso. Venga, tío. Soy un huesito de peluche gigante. Los niños me adoran. Vale, colega. Ya me lo pensaré. Gracias, Nicolás. Solo te pido eso. Lo que consideres mi propuesta. Joder, tío. Ah, que me está dando esa mierda. ¿Pero qué es eso, tío? ¿En serio me está dando esa mierda? Voy a meterme una venda, ¿vale? Voy a meterme una venda porque realmente las vendas sobran. Pero en serio eso me está dando, tío. De hecho, aquí hay una venda. Vale, parece como que al pasar por los lados se activa, ¿no? Esa mierda. Vale, pues me parece increíble. Parece que desde aquí ya tengo que subir arriba del todo. Vale, pues vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Llegamos. Vale, perfecto. Me está atacando esa mierda, tío. Déjame en paz. Vale. Aquí hay más vendas. Pero vamos, que estoy lleno. Como digo, las vendas sobran un poco. Bien, vamos a pillar todo esto. Y... ¿Hay que seguir subiendo? Sí, hay que seguir subiendo. Vale, pues aquí ya parece que... No, aquí no parece que nada. Es aquí. Joder. Joder, casi nada, ¿eh? Casi nada hemos tenido que subir. Vamos a activar esto. Vale. Nueva antena activada. Y ahora nos descubrieran todas las zonas. Todo lo que hay por las zonas. Ya hemos visto que había ahí una zona para conseguir una parte del cuerpo de Hark. Y supongo que habrá algo más. Habrá alguna reina por aquí, seguramente. Habrá cosas, habrá cosas por aquí, espero. Bueno, de hecho ya una reina hemos matado, pero... Igual hay otra. Vale, sí. Tenemos aquí algo en la impresora. Esto es lo que me interesa ahora mismo. Un arma, tío. Me gustaría tener otro fusil. Tenemos el revientapelotas. Y lo puedo comprar, ¿eh? Uf, lo puedo comprar. Lo puedo comprar y lo voy a comprar. Lo voy a comprar, tío. Las escopetas al final no son tan útiles, tío. No hay mucho disparo cercano. No hay mucho disparo cercano, pero sí... Los fusiles sí, evidentemente. Vale. Estos cabalocetes no tendrían nada que hacer. Para mí sería como jugar al machacatopos con estos cachomartillos. Vale. Bueno, sí, lo que tú digas, Hark. Aquí tenemos una parte del cuerpo de Hark. Vamos a ir a por él. Tenemos aquí un centro de investigación bobina, un núcleo de energía por ahí. Tenemos aquí otro núcleo de energía. Vamos a ir a por él. Vale. Le he dado a planear, os juro que le he dado a planear. Han pasado completamente de mí. Vale, aquí hay un núcleo de energía. Vamos a pillarlo. Vale, corazón de la reina. No sé qué reina es esa. No sé quién ha matado a esa reina. Pero bueno, vamos a irnos aquí, ¿no? Vamos a irnos aquí porque creo que hemos hecho muchos amigos ahí. Sí, ahí hemos hecho muchos amigos. Sí, vámonos. Vámonos porque hemos hecho demasiados amigos ahí, ¿eh? Hemos hecho demasiados amigos ahí. Joder, en serio, me están reventando. Joder, me están dando desde allí, tío. Debes a tomar por culo. Vaya tela. Pero creo que una sexta, tío. Vale, igual los murciélagos no son de élite y el de élite es ese rojo. Vale. No descartaría la teoría. Vale, no descartaría la teoría de que... Lo que decía antes de los herácnidos de élite se refería al rojo. Vale, vamos a reventarlos. Vale. Hark, podrías echarme una mano, ¿eh? Vale. Lo ideal sería subir, ¿verdad? Sí, lo ideal sería subir. Vamos a subir aquí. Aquí hay algo, hay una nota. Mientras estoy con la nota no me pueden atacar, ¿no? Espero. A ver, desde esta tabla ya veo como al sur de aquí se está formando otro nido de arácnido. Esperaré a que esté todo despejado para investigar. Para derrotar al enemigo hay que entenderlo. Vale, pues eso se dice aquí al amigo. Y ese ha caído. Vale, aquí tenemos... Tenemos una parte del cuerpo de Hark. Vale, y lo del nido, imagino que es ese nido de ahí. El nido donde hemos conseguido el núcleo de la reina. Y nos hemos ido rápidamente. Vale, es que realmente es así, tío. ¿Para qué me voy a poner a mantener enemigos? Vale, hemos conseguido aquí la pantorrilla derecha de Hark. Y nos podríamos ir de aquí, ¿eh? Nos podríamos ir de aquí, ¿eh? Estoy pensando que nos podríamos ir de aquí. Tenemos aquí un centro de investigación o vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. ¿Esto qué es? Estos son granadas, tío. Bueno, granadeos. Vale. Joder, tío. Me voy a ir porque son muchos. Vale. Me hemos conseguido subir. Hay un núcleo de energía ahí. No sé si será otra reina. Igual. Igual sí, igual no. No lo sé. Lo que parece es que nos hemos liberado ya de los murciélagos esos, tío. Estaban bastante pesados. Y nos vamos a aclarar aquí. Tengo que ir yo solo, por lo visto. Vale, por lo que me ha dicho Hark, tengo que ir yo solo. No me está gustando mucho esto, ¿eh? No me está gustando mucho esto. Vale, Yeti. Haciendo referencia al DLC de Far Cry 4 de los Yetis. Del Valle de los Yetis. DLC que, por cierto, no juegue, pero sí. Pillado de esto, no sé qué es. ¿Qué cojones? Estoy en una especie de simulación. Parece un plató de cine de nuestro planeta. Esta zona se empleaba para probar mis robots para que pudieran proteger a la humanidad. ¿Cuánto tiempo lleva Herda estudiándonos? Milen. Es una... Hostia, pero aquí también hay... A ver. Era... Era de esperar. Esto se veía venir, ¿no? Pero... Joder. Mata a la reina. ¿Dónde está la reina? Ahí está la reina. Vale, encima estoy solo. Hark no está. Eh... Vale. A ver. Vale. Estoy pensando que igual si me cargo a esta gente, dejan de aparecer. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Igual no sirve de nada, ¿eh? Igual no sirve de nada. Vale. Cuidado que me ha dado. El problema es que va a llegar un momento en el que no voy a poder retroceder más. ¿Dónde va la reina? Estoy tirado. La reina se ha pirado, tío. Tío, la cantidad de enemigos que hay aquí... Eh... Son una locura. Estoy dando a la reina desde aquí. A ver. Vale. Vale. Vale, eso es como un francotirador. Joder, tío. Me están dando. Me están dando demasiado. Vamos a tirar unas, pero monas de estas. No, no sé qué van a hacer con eso, pero bueno. Tío, esto es una maldita locura. Hay que matar a esas reinas ya. Joder, me va a dar todos los tiros, tío. Es increíble. Fuera. Vale, aquí. Si me he pegado aquí, no me debería dar nadie. A no ser que se cuele uno por aquí. Que no lo descartéis, vaya. Es algo que ha podido ocurrir. Tío, venga. Me va a estar dando todo. Voy a meterme una venda. ¿Qué me está dando? ¿Se ha colocado otra vez aquí? Vale. Pues si se coloca ahí, muere. Es que mirad la que están dando, tío. Es una locura. Están disparando sin parar, tío. Es una maldita locura, eh. Es que mirad por un momento la locura, eh. Me voy a tirarle una granada, tío. Vale. Eso le ha dado. Eso le ha dado. Vale. Es que no. No puedo, tío. No puedo, tío. Tengo que ir muy poco a poco. Pero ¿qué me está dando? Es que no lo veo, tío. He usado la puntada automática. Porque si no... Joder, ¿cómo meten, tío? Mira, si estoy por aquí, atrás. Y estoy moviéndome todo el rato. Van a tener más complicado darme. El problema es que no paran de aparecer. Si parase de aparecer, mataba a todos los subordinados y me quedaba solo con la reina. Pero claro, el problema es que no dejan de aparecer en ningún momento. No puedo ir más para atrás, eh. Estoy en el límite. Ahí, decidme cómo me he estado dando. Vale, me ha desactivado otra vez el cinturón antiguo, la verdad. Es que es una locura que me mete. Es una maldita locura. Vale, voy a tirar un corazón de la reina por ahí. He tirado un corazón de la reina por ahí y supuestamente con eso como que se matan entre ellos. Joder, pero ¿por qué te ponen la escopeta, tío? A ver, cámbiame entre esto y el fusil. Deja la escopeta a un lado porque la escopeta aquí me va a servir de bastante poco. Vale, parece que desde que he tirado el corazón de la reina están como más tranquilos, ¿no? O a lo mejor es que sí han dejado de aparecer y... no sé, la verdad. No sé, la verdad. Pero lo estoy metiendo, eh. Lo estoy metiendo con el francotirador este. Me gustaría pillar el otro fusil. Porque sé que hay otro fusil. Pero de momento no puedo pillarlo. Vale, está... Vale, estoy recibiendo daño, pero no mucho, eh. Ahora tenemos ya casi listo. Venga, venga, va, 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 va. Venga, para afuera ya. Joder, me ha costado, eh. Vale, ahí está, tío. Ahí está, venga. Vamos a saquear a la reina. Nos llevamos el núcleo de energía. Núcleo de energía más dos. Núcleo de energía más dos. Perfecto. Uf, inicio el terminal. A ver, ¿cómo entro en la iglesia? Por aquí. Claro, es una iglesia falsa, ¿no? Muy falsa, la verdad. Vamos a activar esto. Y madre mía, ¿eh? Madre mía, aquí es locura, tío. Vaya, vaya tela, tío. Centro de investigación movilidad restablecido. Lo tenemos ahí. Vale. Nos da un nuevo arma. He visto ahí que había algo. Vamos a entrar directamente a ver si hay un nuevo arma. Sí, puede que nos hayan dado esta pistola, tío. Pero no me gustan las pistolas, tío. Quiero la arrancanervios. A ver, no es que me disgusten, pero... Nos va a servir de poco. Vale, aquí tenemos un teletransportador. Un teletransportador que podemos usar... Viaje rápido no disponible, no sé por qué. No sé por qué, tío. ¿Por qué no vamos a dejar de hacer viajes rápidos? ¿Pollo obtenida? ¿Has dicho granada? ¿Pollo granada? A ver, ¿esto qué es, tío? Esta granada hace parecer un pollo explosivo que le trae a los arácnidos cercanos. Es el dispositivo de distracción ideal para cuando te veas sobrepasado y necesites escapar de una situación delicada. Vale, ¿puedo volver por dos caminos? Vale, me hubo existido antes que había... que había como dos caminos, ¿no? Uno a la derecha, otra a la izquierda. Supongo que los dos conducían aquí. Así que es por eso que puedo volver por cualquiera de los dos. Vale, he vuelto por el otro simplemente para que veamos esto, pero no creo que haya nada diferente, la verdad. Bueno, aquí hay vacas. Estará ahí la zona del Yeti ahora, otra vez. ¡Hostias! ¡Hostias! Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué hay un Yeti aquí? A ver, saca la escopeta. Saca la escopeta. ¿Veis? Para un Yeti aquí. Vale, le metes con la escopeta y ya está, tío. Madre mía, me he cagado, ¿eh? Joder, me he cagado con el Yeti, tío. No me lo esperaba. No, no podía saquear, ¿eh? No podía saquear, no podía saquearlo ni hacer nada. ¿Veis? Ha escapado de aquí, tío. ¡Wow! ¡Wow! Lo que menos me esperaba era ponerme aquí ahora mismo a matar a un Yeti, la verdad. Es lo que menos me esperaba, ¿eh? He visto ayer, joder, pero no me esperaba tener que matarlo. Vale. ¿Tenemos vacas? Eh, sí. ¡Hostias! Eh... Un error del transporte, por lo que he leído, provoca que las vacas estén apareciendo por todo el planeta. Vamos a ver vacas. Parece que sí, que vamos a ver vacas ahora a lo largo del mapa. No se va afuera. Y se va muy fuera. La casualidad es que desde aquí no estoy viendo ninguna vaca, pero... No lo sé, supongo que la seguiremos viendo en los próximos episodios, porque sí, este va a acabar por aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí, como digo. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal!